Hola, bienvenidos una vez más a tu programa La Moda No Incomoda. Muchísimas gracias a toda esa gente que sintoniza con nosotros a través de los diferentes canales digitales. Con nosotros, como siempre, Janet Villanueva. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, Mónica. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente el día de hoy. Y hoy tenemos un programa súper interesante, pues muchas de nuestras seguidoras nos han escrito porque nos han preguntado acerca de un tema que pienso que debemos tratar de una manera muy amplia y es el tema del sobrepeso. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a conocer qué es la obesidad y el sobrepeso. Vamos a hablar de sus causas, de sus consecuencias. Y también les he traído y les he preparado muchos tips de cómo vestir con personas que tienen sobrepeso. Qué interesante esto, Janet. Pero antes de iniciar, veamos qué significa el sobrepeso según la Organización Mundial de la Salud. El sobrepeso y la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Por otra parte, cabe mencionar que los términos sobrepeso y obesidad se refieren a un peso corporal que es mayor de lo que se considera normal o saludable para cierta estatura. El sobrepeso generalmente se debe a la grasa corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso también puede ocurrir debido al exceso de músculo, hueso o agua. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Fíjate que se considera como sobrepeso cuando hay más de un 25%. Janet, teniendo en cuenta que el sobrepeso es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, ¿cuándo nosotros sabemos que tenemos un sobrepeso? Bueno, fíjate, es importante, fíjate que interesante esa pregunta, Mónica, porque realmente existen tablas. Hay unas tablas que existen donde nosotros podemos ver, hacer una pequeña ecuación y ahí nosotros sabemos cuál es nuestro índice de masa corporal. Y esto es bien fácil porque ahí nosotros vamos a ver lo que es nuestro peso corporal con nuestra estatura y de ahí entonces nosotros podemos sacar una cifra. Ya estas cifras están establecidas. Cuando pasa de un 25.0% quiere decir que ya entramos en lo que es un sobrepeso. Por eso es muy importante medir cuál es mi índice de masa corporal para saber qué tanto puedo yo tener de grasa y si ya entré en lo que es un sobrepeso. Oh, qué interesante esto. ¿Cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad? Bueno, te voy a citar algunas porque realmente son muchas, ¿no? Y aquí nosotros hablamos, fíjate, Mónica, que primeramente quiero hacer una aclaratoria en lo que es sobrepeso y lo que es obesidad. Una persona puede tener sobrepeso sin ser obesa. La obesidad entra cuando ya realmente los valores están muy disparados, cuando la persona ya tiene y de hecho físicamente se nota que la persona está muy aumentada. Yo puedo tener un sobrepeso porque a lo mejor estoy fuera de mi rango normal para lo que debe ser mi estatura. Por eso muchas personas a veces se confunden con esto y dicen, no, lo que pasa es que yo necesito bajar 20 libras porque estoy en sobrepeso. Y realmente lo único que tienen es que su musculatura puede pesar mucho. Entonces hay que definir muy bien esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues fíjate, cuando una persona está en sobrepeso tiene unos riesgos mayores a enfermedades como la diabetes, por ejemplo, problemas hormonales que pueden derivarse del sobrepeso. He visto muchísimos casos de personas luego de comenzar algún tipo de régimen palio, keto, en los cuales están disminuyendo los causantes del sobrepeso, han, se han curado de la diabetes. Ya he visto muchísima gente que lo ha dicho, ya no estoy tomando pastilla. ¿Por qué? Porque muchas de las consecuencias que te puede traer el sobrepeso son enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, que es muy importante que una persona que tenga sobrepeso, y fíjate que aquí quisiera hablar más de obesidad que de sobrepeso. Cuando ya una persona tiene obesidad, debe estar encima de todo lo que son sus valores para evitar, por ejemplo, un infarto. Mira, qué interesante esto, Janet, no lo conocía. Creo que la gente debe definir bien qué cosa es sobrepeso y otra cosa, obesidad. Y siempre debe consultar a su médico antes de ir a hacer cualquier tipo de dieta. No se vaya, que en breve estaremos con más. Continuando con este tema, Janet, yo quisiera saber a qué nos referimos cuando hablamos de cánones de belleza. Bueno, fíjate que interesante, me gusta mucho hablar de lo que son los cánones de belleza porque hay mucha confusión. Si nosotros hablamos de este lado del mundo, ¿verdad? Todo lo que es la parte de América, nosotros tenemos un cánone muy copiado de lo que ha sido Estados Unidos. Los cánones de belleza en el mundo entero son completamente diferentes. Por eso una persona que de pronto tú puedes ver en el África, un sobrepeso es completamente normal. Hay ciertas regiones del África donde existen granjas de engordamiento, donde las mujeres, fíjate qué interesante esto, las mujeres para que se vean atractivas o para que puedan ser escogidas para casarse tienen que pesar más de 250 libras. Por esto a ellas las llevan a unas granjas de engordamiento donde ya cuando salen de ahí pesan más de 300 libras y es increíble porque esto ha causado o ha traído como consecuencia a mujeres que mueren súper jóvenes por infartos. Ya tú sabes todas las causas del sobrepeso que ya hablamos, ¿no? Entonces esto es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el cánone allá. Es decir, una mujer delgada en un país como ese no gusta. Pero nosotros, ¿qué copiamos? Copiamos el modelo americano. ¿Y de dónde vino este cánone de 90, 60, 90? Pues fíjate que en los años 80 todos sabemos y recordamos, ¿verdad?, al gran diseñador Gianni Versace. Gianni Versace dentro de uno de sus desfiles, él decide utilizar un grupo de modelos que ya las conocemos, que han sido las famosas... Supermodelos. Las supermodelos que fueron, por ejemplo, Linda Evangelista, creo que recuerdas quién era, Cindy Crawford, y todas estas mujeres que cuando él fue a hacer ese vestido para ellas, él la mide y se da cuenta que esta mujer mide 90, 60, 90. Y entonces allí él dijo o impuso, porque esto fue a manera personal, de que esta era la medida correcta para una mujer. Pero si nosotros revisamos un poquito antes de esto, podíamos ver mujeres de los años 60 y 70, que eran mujeres con unas proporciones y unas medidas completamente diferentes. Esto vino una explosión entre los 80 y los 90 de lo que fueron estas modelos. Muchas de las pasarelas adoptaron estas medidas. ¿Y qué pasa? Que como todo, programaron a la población a través de medios de comunicación. Esto es lo correcto, esto es lo bonito. Esta proporción, esta talla es la correcta. Muchos de los diseñadores no aceptaban mujeres que no tuviesen esas tallas o que no tuviesen ese peso corporal. Y de allí entonces vino el canon de belleza que nosotros adoptamos, lo cual muchos de nosotros como consultores de imagen y de moda estamos luchando para que definitivamente salgamos de ese canon. Sí, sí. Yo creo que hoy en día todavía muchos diseñadores no aceptan el hecho de que hay una gran diversidad de cuerpos, de colores y no lo utilizan en sus pasarelas. Janet, ¿por qué no existen muchas tiendas de tallas plus? Bueno, y esto es algo que yo entiendo que está pasando más que todo en países como estos, países pequeños como la República Dominicana. Pero, mira Mónica, siempre ha habido un problema con las tallas grandes. Ya esto está cambiando. Estamos viendo grupos monstruos como Inditex, ¿verdad? Que tiene el grupo de Zara, donde ya ellos están cambiando esta filosofía por tallas mucho más grandes. Ya están utilizando tallas como XXL, quieren ya introducir modelos un poquito más grandes. Ves tiendas, por ejemplo, como Forever 21, en estos días vi inclusive en las vallas de comunicación están utilizando modelos más grandes. Esto está cambiando. Sin embargo, todavía en el país no lo estamos viendo, porque parece mentira que lo primero que tenemos que hacer es cambiar esta cultura gordofóbica que se ha creado en Latinoamérica. Es esta cultura de que yo, cuando tengo una talla large, ya yo me siento que soy una persona obesa. Tú le preguntas hoy en día a una mujer, ¿y qué talla eres? Small. Todo el mundo quiere ser small, todo el mundo quiere ser medium. Y hay muchos modelos, fíjate que como el canon europeo es diferente, tú te pones una talla europea y una talla americana y las dos corren completamente diferente. Entonces, han limitado mucho el mercado de personas con sobrepeso y la gente incluso no quiere invertir en tiendas como esta porque entiende que no vende. ¿Por qué no vende? Porque todavía hay esta cultura de mujeres que tienen sobrepeso y van a una tienda como Sara a meterse en una talla que no cabe. Aunque me la tenga que poner apretada, pero no acepto todavía que entro dentro de lo que es plus. Y aquí quiero hacer una acotación. Bueno, ser plus no significa siempre que tú tengas sobrepeso. Tú puedes ser una mujer grande. Yo conozco mujeres que miden 6'1", 6'2", que son de un somatotipo endomorfo en el cual tienen las piernas bastante gruesas y las tallas que encontramos regularmente no le sirven. Y pueden encontrar un plus. Entonces, hay que cambiar un poco esta mentalidad porque lamentablemente está haciendo mucho daño, sobre todo a la juventud. Sí, yo espero que poco a poco la sociedad se vaya como adaptando de que esto es totalmente normal. Así es. ¿Cómo se debe vestir una mujer con sobrepeso? Hay muchas técnicas y muchos tips que podemos dar para una persona que tiene sobrepeso. Y aquí antes de entrar en lo que es el tema de ropa, yo sí quiero siempre aconsejar que no es un problema que tengas sobrepeso siempre y cuando estés en salud. La obesidad no es salud. Te va a causar problemas porque tu cuerpo no está hecho para que tú tengas tanto peso corporal. Generalmente te va a afectar la salud. Ahora, que tú tengas un sobrepeso de 4 libras, 5 libras, hasta 10 libras que puedas tener y a lo mejor ya estás un poquito más grande, no hay ningún problema siempre y cuando tú te sientas conforme. ¿Cómo debo vestirlo? Pues hay otro error en cuanto a esto. Yo siempre he visto muchos blogs que hablan y ponen a todas las personas que tienen sobrepeso en un mismo tipo de cuerpo y las ponen en una proporción oval. No todas las mujeres que tienen sobrepeso son oval. Lo primero que tenemos que identificar es dónde está ubicado el sobrepeso. Hay personas que tienen sobrepeso en las caderas, hay personas que su sobrepeso viene en todo lo que es la parte de la espalda o tienen mucho busto, porque acuérdate que el busto cuando es muy grande, a menos que esté operado obviamente, puede ser una acumulación de grasa. Entonces yo lo primero que tengo que identificar es dónde está ubicado el sobrepeso. Y uno de los consejos que yo siempre le doy a las mujeres que tienen sobrepeso, no se apreten tanto. Mientras más tú te apretas, más estás mostrando esa parte de tu cuerpo que quieres esconder. ¿Qué tengo que buscar? Bueno, una proporción que yo siempre recomiendo y es la proporción de ancho, angosto, ancho. Es tratar de utilizar que los hombros tomen su forma, luego cerrar un poco la cintura y luego abrir un poquito más en la parte de abajo. De esta manera vamos a darle visualmente esta armonía al cuerpo de la cual nuestro cerebro está acostumbrado. Porque nosotros, vuelvo y repito, de este lado del mundo tenemos como armónico el ancho, angosto, ancho. Entonces buscar piezas que logren hacer esa armonía y que no sea tan apretado. Porque cada vez que te apretas, entonces lo que hace es que te ves con mucho más sobrepeso. Sí, sí, se nota muchísimo más. Se nota, así es. No se mueva, que pronto volvemos con más. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de vuelta con ustedes. Janet, durante la pausa me estuviste hablando sobre un experimento social que tiene que ver con este tema del sobrepeso. Por favor, coméntame más sobre esto. Pues, Mónica, por eso yo quisiera que ahora ustedes vean este video. Esto fue un experimento que se hizo con una profesional de la imagen, Andrea Villalonga. Y quiero que lo vean y lo disfruten para que vean no solamente el sobrepeso, sino lo que han hecho los cánones de belleza en la vida del ser humano actualmente. ¡Disfrútenlo! Hola, Sonia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poquito nerviosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a mirar al espejo, ¿de acuerdo? Escribe lo que ves. Yo no soy feliz con lo mío. Y un cuerpo que no me gusta. Es que realmente no me acabo de ver. No me veo. Empezando desde arriba, los dientes, los detesto, los odio. El pecho, bueno, el pecho, si se le puede llamar pecho. Los kilos de más. Yo siempre me veo mal. Eso ya te lo digo. Siempre me veo mal. Cuando no es una cosa suena. Yo hace un año pasé la maternidad, lo cual fue divino, pero cogí un exceso de peso. Bastante. Yo no me acerco a las personas a hablarles, son ellas las que se acercan a mí. ¿Tienes miedo que te juzguen? Sí. Pasa el tiempo, mis amigos todos tienen pareja, me he quedado solo y así estoy. ¿Puedes intentar ser objetiva y decirme aquello que sí te gusta? Me gustan mis ojos, me gustan mis mejillas, me gusta mucho a violar a los demás. El pelo, mis ojos, mis dientes. Bueno, soy muy cariñosa. Es muy cariñosa. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero me considero muy buena persona. No está mal que lo digas tú, está fantástico que lo digas tú. Pues que soy muy cariñosa. Vale, ¿qué más? Que me encanta ayudar a mis amigos. Si hace falta para los amigos siempre estoy. ¿Con quién has venido? Con mi pareja, con tu pareja. ¿Puedes venir, por favor? ¿Sabes que todo el mundo lo ve? La única que no lo ve serás tú. Porque no puede ser que tu actitud y tus preciosos ojos y este cabello se vean arrastrados por un solo complejo. Uno solo. De todo lo bonito que te ha dicho. Solo uno. El primer momento que la vi, en el fondo, que ya no lo entiende como puede ser, porque siempre me está diciendo que no lo enciende. Pero desde el momento que subí en el coche, porque quedamos, y dije, ella es para mí. Yo sin ella no sé qué haría. Yo sin ella no sé qué haría. Yo sin ella no sé qué haría. Es que eres preciosa. Es que lo eres. Ahora veo a una mujer muy sexy. Sí, estoy preciosa. Esta es muy guapa. Es que no me veo ni a mí. No hemos hecho casi nada. Ya lo tenías todo tú de natural. Y es que estoy flipando, no sé qué decir. Es que nunca me he visto así. Es increíble. Me encanta. Sí, sí, tengo ganas de comerme el mundo. Me desconozco. Me dan ganas de llorar. Yo era mujer. He sentido... mucha seguridad. Me he encantado. Y creo que a partir de ahora, quiero que el mundo me vea tal y como soy. Guau, Yanet, qué video tan interesante. Me siento movida. Me tocó el corazón. Sí, realmente es un trabajo maravilloso que ha hecho una de mis colegas españolas, Andrea Villalonga, que trabaja mucho todo lo que es el coaching de imagen y ha ayudado mucho a la población con todo este tema de lo que es la autoestima, los cánones de belleza. Así que, de verdad, que es un aplauso para ellos y ese trabajo tan maravilloso. Continuando con este tema de la vestimenta, tú sabes que yo me he dado cuenta que las personas que tienen sobrepeso normalmente siempre suelen vestir de negro. Si es así, Mónica, creo que esto, y quiero aclararlo, es una creencia limitante que le han enseñado a todas las personas que tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque se creó esto, no sé quién lo creó, pero yo creo que el que lo creó estaba totalmente fuera de lo que es la realidad de que el negro adelgaza. Y aquí quiero explicar algo. Miren, el negro no es que adelgaza. Lo que pasa es que el ojo humano capta más rápidamente los colores que el no color o la ausencia de color, que en este caso viene siendo el color negro. Y obviamente sí, cuando nosotros no queremos llamar la atención en algún punto de nuestra vestimenta, es mejor utilizar colores oscuros. Fíjate que, por ejemplo, tú y yo hoy, cuando las personas nos ven, si nosotros estuviésemos caminando en la calle, me van a notar a mí primero que a ti, porque yo tengo una chaqueta de color brillante, tú tienes una chaqueta negra, porque el ojo humano va a captar primero el color y después entonces va a captar la ausencia de color. Esto es lo que sucede, no ningún color adelgaza, es que el ojo va a captarlo, además de captarlo no tan rápidamente, lo reduce. Los colores oscuros tienden a reducir la zona en la que están. Entonces, por eso es que las mujeres se creyeron este adagio que sacaron por allí y entonces, no, lo que pasa es que el negro adelgaza. Y es una mentira. Las mujeres sí se pueden vestir de colores. De hecho, a mí me encanta ver una persona que tiene sobrepeso vestida de colores, porque esto también aumenta su energía. ¿Pueden utilizar colores brillantes? Claro que sí. ¿Pueden utilizar estampados? Claro que sí. Lo único es que existen ciertas técnicas y ciertas reglas, como por ejemplo, los estampados que son muy brillantes, tienden a crear movimiento. Por eso, cuando una persona se mueve, el ojo al captar el movimiento también hace la figura más grande. Pero entonces, si el estampado es de colores neutros o tiene por lo menos dos colores neutros y un color brillante, va a ser perfecto para una persona que tenga sobrepeso. Muy interesante esto. ¿Cuáles son tus recomendaciones para una persona que tenga sobrepeso y desee vestir adecuadamente? Lo que pasa, Mónica, es que lo primero que hay que hacer es que hay que evaluarla. Hay que ver dónde está el sobrepeso. Hay que ver qué tipo de sobrepeso tiene, porque no solamente influye la forma de cuerpo, la morfología. También influye su somatotipo, que viene siendo la contextura. También influye su estatura. No es lo mismo una persona que mide seis pies y tenga un sobrepeso a una persona petite, que puede medir aproximadamente 5 o 1. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que deben asesorarse para ver cuáles son el tipo de vestimenta o las piezas que pueden utilizar basado en su caso personal. Esto de que me meto en las redes y veo, ah, para personas, yo he visto vestimentas que salen para gorditas. No, es que no todas son iguales. Exacto. Entonces, lo ideal, sí hay tips generales, pero lo ideal es que una persona se asesore para entonces poder, en su caso personal, hacerle la recomendación. Janet, antes de cerrar, te tengo una última pregunta. Según tu experiencia como asesora de imagen, supongo que has tenido que asesorar personas con sobrepeso. ¿Estas personas aceptan esto, o sea, su sobrepeso, o tienen una lucha interna con ser delgadas? Guau, qué linda pregunta, Mónica. Sí, me pasa mucho. Creo que parte del trabajo de todos los que somos nosotros asesores de imagen o todos los que trabajamos con esto, inclusive médicos, psicólogos, es ayudar a la gente a aceptarse. La no aceptación creo que es lo que está matando hoy en día, sobre todo, no solamente las mujeres, yo diría que también hombres están pasando toda esta situación. Y luego vamos a hacer un programa también acerca de lo que son la gente delgada, que también es otro tema. Pero sí, las personas han querido, los medios de comunicación han causado un impacto tan grande que todo el mundo quiere ser flaco porque todo el mundo entiende a lo mejor que ser flaco es ser bonito y no es verdad. Nosotros tenemos que aceptarnos, aprender a entender nuestro cuerpo, aprender a entender nuestro metabolismo. Y lo más importante de todo es saber que debo tener salud. Si yo estoy en salud y yo me siento, me acepto y me quiero como soy, no hay ningún problema. Este es nuestro trabajo principal, enseñar a las mujeres el tema de la aceptación. Tener una talla grande no es malo, no es un pecado. Ser talla small no es el significado de éxito en la vida. Por eso nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la autoestima porque la mayoría son creencias limitantes que vienen de dónde, vienen de la familia primeramente y aquí yo quiero hacer un llamado a todas esas madres, todas esas hermanas, hermanos. Me ha tocado mucho tratar gente que me dice, Yané, mis hermanos eran muy duros conmigo, me decían, ahí viene la gorda, hay que quitar esos comentarios despectivos que hacemos en contra de las personas y tratar de romper esa cultura gordofóbica que existe. Es como el gordito, fíjate que nos enseñó a nosotros la televisión. El gordito era el primero que mataban en las películas, el gordito si no era el tonto, el más, ¿verdad que esto fue lo que nos inyectaron? ¿Quién era el superhéroe? Era el fuerte, era el grandote porque ni siquiera era el delgadito, era el fuerte y de alguna manera comenzaron a programar estos niños. Tú te pones a ver los muñequitos. ¿Quién es el feo o el malo de la serie? ¿Es feo, es calvo, es gordo? ¿Cómo es el superhéroe? Ah, no, tiene un cuerpazo y de esa manera yo estoy programando a una población. Y estos señores tenemos que romperlo. Tenemos que evitar este tipo de comentario. Hoy en día a un hombre tú le dices, mira te voy a presentar a una amiga. ¿A quién? ¿La gorda? Un comentario despectivo inmediatamente. Imagínate cómo se siente esta niña. ¿Y de dónde viene esto? Una autoestima que viene dañada de que de la casa donde está la abuela baja de peso, mírate esas piernas, porque ya ella tiene en la mente que ser exitoso, que ser bonito, es tener una talla o ser delgado. Me imagino, ¿verdad? Tú no sufriste esa situación. Pero yo conozco muchos casos, inclusive casos muy cercanos a mí, de verlas llorar, porque realmente es una lucha. Es como que no encajaran. Yo tengo mujeres que me dicen, Yanet, es que yo siento como que no encajo dentro de esta sociedad. Y esto es algo, señores, que nosotros tenemos que trabajar. Yo les envío este mensaje. Traten de cuidar la alimentación de sus hijos. Usted no puede criticar a su hijo si el primero que le mete en la lonchera pan, carbohidratos, azúcares refinados es usted. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Por un cambio de mentalidad, por un cambio de alimentación. Sí, muy importante. Entender que no es comer lechuga, es tener una alimentación saludable. Y balanceada. Claro, Mónica, porque hay mucha gente hoy en día que no es que está gorda, está inflamada. Tienen altos niveles de inflamación porque hay alimentos que son proinflamatorios. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, chequearnos qué está pasando, cómo está mi alimentación. Señores, aceptarnos y querernos. No todos salimos, ¿verdad?, con esas medidas perfectas que nos metieron en el canon. Hay que salirse de los canones de belleza y debemos ayudar a la mujer hoy en día a aceptarse y a quererse. Y que lo más importante es estar saludable. Es así. Este programa ha sido hoy para mí muy, pero muy interesante y espero que para ustedes también. Yanet, llegamos a la despedida. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Un placer. Y recuerda que este es tu programa, La Moda No Incomoda, y que nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.